... Buenas noches, bienvenidos, hijos de Oregón. Os saluda vuestro profesor de Oregón... ...a lo que vamos tuerta que la están peinando. Bien, en otras clases de este mismo curso ya hemos visto la facilidad que tiene el oregonés de comerse determinadas letras de las palabras. ¿Os acordáis, me imagino? No, yo no me acuerdo, claro, siempre estoy detrás de la pizarra, no lo puedo ver, ¿eh? Pues tírate, bajas los vídeos de YouTube. ¡Hala, camina! Como os decía, el oregonés tiende a comerse letras y en especial hoy vamos a tratar de una que a mí me hace muchísima gracia. Vamos a ver un ejemplo en castellano para comprenderlo mejor. ¿Qué te pasa? Calla, que no puedo ni hablar. ¿Y eso? 20 kilómetros que me echo de una atacada. Llevo unas agujetas que no puedo con ellas. Pues mira, lo mejor para las agujetas, ¿sabes qué? Es el azúcar. ¿Quieres una magdalena? Mira, las acabo de comprar en el horno. Mujer, espérate que me va un poco de agua, que llevo la boca como un zapato. Pero, ¿cómo te ha dado a ti por correr? Si tú nunca has hecho deporte, ¿eh? Mi hermano Ignacio, que me ha dicho que estoy gordo. ¿Pero tú por qué le haces caso, ignorante? Que eres un ignorante. ¿Qué les ha parecido? Una escena normal y corriente, ¿no? Bueno, menos el chándal, que ya en los 80 ya estaba pasado de moda. Bien, veamos cómo sería la escena ahora solamente quitándole una sola letra, la G. ¿Qué? Eso será suficiente para traducirlo al idioma oregonés. ¿Qué te pasa, pues? Calla, que no puedo ni hablar. ¿Y eso, pues? Cuenta de kilómetros que me he hecho una atacada. Llevo unas agujetas que no puedo con ellas. Pues mira, lo mejor para las agujetas, ¿sabes lo que es? El azúcar. Quieres una magdalena que la acabo de escoger recién. Es chica del horno esta. A la tirada. Deja que beba un poco de agua primero, que si no, que llevo la boca como un zapato. Pero, ¿y a ti? ¿Cómo es que te ha dado por correr? Si nunca habías hecho deporte. Mi hermano Ignacio, que me ha dicho que estoy gordo. ¿Y para qué le haces caso, ignorante? ¡Que eres un ignorante! Esto le suena un poquito más, ¿verdad? En Oregón solamente hay que quitar la G para poder hablar en este idioma con estas palabras. Por ejemplo, agujetas pasaría a ser agujetas. O, por ejemplo, magdalenas serían madalenas. O Ignacio sería inacio. Ignorante sería ignorante. Pero todavía nos quedan más expresiones de la G. ¿Qué te pasa, pues? Calla, que no puede hablar. ¿Y eso, pues? 20 kilómetros que me he hecho una tacada. Llevo unas agujetas que no puedo ni con ellas. Pero, ¿sabe lo que es lo bueno para las agujetas? El azúcar. ¿Quieres una esmadalenica? Recién salida del horno están. A la tirada. Espera que me beba un vaso de agua por lo menos, que llevo la boca como un zapato. Pero, ¿y tú a qué fin te pones a correr si no has hecho deporte en tu vida? Mi hermano Ignacio, que me ha dicho que estoy gordo. ¿Y tú para qué le haces caso, pues? Ignorante, que eres un ignorante. Pues además, viniendo, corriendo, me se ha nublado la vista, me he caído por un agujero y me he hecho mal. Pues anda, tira, que te acompaño al médico. Sí, me dolen hasta las amígdalas. ¿Se han dado cuenta? Amígdalas, agujero... ¿A dónde van esas Gs que quitamos de las palabras? ¿Al contenedor de las Gs? ¿Se las lleva el viento, como decía Bob Dylan? No, esas Gs van a otras palabras del oregonés en las cuales no hacen ninguna falta. Pero eso ya lo veremos en otra clase de curso de oregonés para foranos. La semana que viene o la otra, a ver cómo vamos. Oye, ¿no están las Gs nuestras en el Museo de Ocesano de Lérida? A la tira, no digas ni significancias. Pues oye, yo que sí.